Vamos aquí a algo de leña, unas rocas. Oh, el tecomaco, la piedra de molero, el avión, el peor de esa mano. Este es lo que hay. 7 de junio, noche fatal, bailó tango y agarró. Gente votó, yo me traí por ello lleno de los jabalí. Fueron los versos populares de la época. Pero, ¿qué pasaba con el tráter principal, con nuestro boquerón? Información sobre el boquerón. La mitad, la mitad para abajo era agua. Esto, al lado de un lado, hay un norte. Como tipo, así, como tipo montaña, al otro lado del boquerón, pero dentro del boquerón, ¿verdad? Entonces, ya había unas penales, dice, ¿verdad? Entonces, en esas penales, dice, que ellos, los señores, intentaron hacer las mascarillas, ¿verdad? Entonces, ya... Vamos a ver esas hierbitas de peña que hay acá. Sí, 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 sí. Miren, aquí nos estamos viendo que se va a hacer un vestirio. Como unos pelitos. Sí, también, en lo que viene, en lo que viene. Sí, ahí sí quisiera ir yo a Hawái. Ahorita vamos a hacer el recorrido, una caminata por acá, para ir a ver la mejor vista. Ahí está el comercio, la comida. Algo culinario por ahí. Por si da hambre con la caminata. Por aquí veo que dice el pozo de la suerte. Yo que no tengo mucha suerte. A ver qué pasa aquí. Oh, se parece que no tiene mucha suerte porque ni agua tiene. ¿Por qué me llaman? Es el pozo de la mala suerte, entonces. No puede faltar, así que, adiós, perro. Aquí ya se siente lo delgado, ¿ya? Mucha vegetación, grandes árboles de ciprés, y un clima muy agradable. Es por la altura también, ¿verdad? Sí, la altura es. Y el pino y el ciprés, en sí, eran tres cugas. Exacto. Ahí está la roca, piedra, entonces. Piedra volcánica. Piedra volcánica. La casa del pajarito. Sí, exacto. ¿Se puede escuchar el canto de ahí de unos pájaros? ¿Será un colibrí? Sí. Ok. La única ave capaz de volar hacia atrás. Sí, es el único. El colibrí. Vamos a ver si se ve. Están lejos. Bueno. Y aparte de eso, que son muy pequeños. Costaría verlos. Muy pequeños. Así que, para voces salvadoreñas, señores, les traemos ahora este video mostrando un poco de la naturaleza en nuestro querido El Salvador. Invitados todos, si algún día visitan a El Salvador, que vengan a conocer este hermoso lugar. Y aquí hemos llegado a la parte alta. ¿Pueden llevar uno hasta abajo, si quieres? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Ahí en verano, hoy después en verano, febrero, marzo. Salen en el curso. ¿Cuánta longitud tiene? 583 metros. 583 metros hacia abajo. ¿Me tomo una foto, por favor? Wow. Y al fondo se puede observar el volcán de Santa Ana. ¿Cuál es la longitud alrededor? 1500 metros. 1500 metros. Sí. 1500 metros de longitud y 583 metros de profundidad. Ok. No. ¿1500 kilómetros? No, metros. De diámetro. Ah, de diámetro. ¿De diámetro? Ah, ¿dónde? Sí, sí, sí. Y de profundidad, 583 metros. Ok. No. ¿Qué cabelago? ¿Sabes lo que no se mueve entre los aires? Sí, son aviones. Sí, sí. Ni piloteando. 1500 kilómetros sería mucho. Sí, mucho. Sí. ¿Y aquí vas a México? Sí. Ni papalotea nada más. Sí, solo planea. Ahora, solo debe haber planea. ¿De Santa Ana? Oh, ok. ¿El volcán de Santa Ana? Sí, 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 sí. Rico, rico. Rico, clemo. Mierda. Como un café se arregla. Sí. En invierno, lo que hay son desnaves, ahí. Son los desnaves, derrumbes. Sí. Vamos a acercar un poco a ese cráter. Sí. Sí, exacto. Dicen algo ahí abajo. Sí. Tiene una descripción ahí. Sí. De hecho, ahorita va alguien ahí abajo, mire. Va caminando, ya una persona caminando. Sí, sí. Ya la veo. Wow. Se ven bien pequeñas. Sí. Tres, van tres, se ven uno, dos, tres. Wow. Aquí en la esquina de la pantalla, esquina... Esa sí es, Juan. Aquella. Sí. Esquina baja, izquierda, se ven las personas llegando a la orilla del cráter. Por lo menos, ya llevan dos horas de caminando. ¿Qué tal de aquí? ¿La una? Sí. Salieron por lo menos a las doce. Y han ido despacio. Ahorita me recuerdo el... El 30 de mi año. Ahí está ese precipicio. Siente un viento muy fresco, muy helado. Mucha vegetación. Flora y fauna a la vez. Así que espero que puedan disfrutar este video. Voces salvadoreñas se los recomienda para que lo puedan visitar. Una caminata. Bueno, puedan subir en vehículo. Prácticamente caminan, ¿qué? 10 minutos quizás para llegar a esta parte. Entonces, pues, vale la pena el momento. El volcán venía siendo como una vena de azufre. Comenzaron a verse que salía inmunes de gases, que salía masas de lava y incandescentes. Percibieron fuertes retumbos, cantidades de gases, temblores fuertes. Y fue un montón de torbellinos de personas que se fueron a la vez. Los temblores que daban daño a las poblaciones de Armenia, Puebla, Quezantepeque, San Marco, Iropango, San Salvador. Todas esas fueron las ciudades que resultaron fuertemente dañadas por los temblores. Caeron edificios, muchas viviendas colapsadas. Se reportaron hasta más de mil personas que resultaron muertas. Muchos heridos, muchos evacuados. Por los cráteres de los Chintos, ubicados en la parte norte del volcán, dado de que Santepeque salió magma incandescente en los últimos tres mil años. El volcán ha erupcionado 24 ocasiones, tres veces por el cráter El Boquerón, y 21 veces que ha formado bocas sanitivas que por en vez se atraviesan el cráter principal El Boquerón. 7 de junio, noche fatal, bailó el tango en la capital, que antes votó de Macaí por ir hoy en Terecabalí. Fueron los versos populares de la época, pero lo que pasaba con el cráter principal, como no es el Boquerón. 1917, primera semana de junio, 7 de junio, última erupción del volcán de San Salvador, o reconocido como que Santepeque, solo esto era. Gracias. 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 ¿Se escucharon ahí la explicación? Vamos a encontrar otro mirador por ahí, ¿verdad? Sí, exacto, el segundo mirador. Segundo mirador. Vamos a caminar un poquito más. Aquí una vez más, disfrutando esta hermosa vista, hermoso clima, rico, rico. De casualidad llegué por acá, hasta San Salvador. Pues no tenía mis planes, pero sucedió que andaba por ahí. Y pues, quise venir a conocer un poquito. Ya me había hablado de este lugar. Y pues, hermoso, muy encantado con este lugar. Vamos a hacer una caminada, un recorrido. Aquí. Sé que no quieren verme a mí tanto, pero ahí de ese modo podría enfocar un poco, ver qué es lo que voy filmando. Aquí estamos. Está cerca. Es construida para que la gente, pues, de una forma, no pase ahí, pues ahí es un poco más peligroso por el precipicio. Aquí vamos. El viento está bastante fuerte. En todo el país está bastante fuerte estos días. Vamos aquí. No se observa. Hermoso, muy bonito, muy bonito. Vamos a caminar un poquito más. Aquí han hecho una cerca, pura madera. Y en el fondo, obviamente, se ve el precipicio. Así que, por favor, si se encuentra usted, deprimido. Excepcional. No piensen en venir a saltar aquí, porque, pues, ya no va a contar la historia. Muchos metros hacia abajo. Así que desde este ángulo también podemos apreciar la misma vista. Ahí pueden ver. Como el ciprés. Bueno, ese árbol. Se ha movido por el viento. Bastante turista el día domingo. Estamos en un día domingo para acá. Así que espero disfruten este video. No olviden darle like y compartir. Voces salvadoreñas les envío un saludo especial. No olviden darle like y compartir, como ya dije. Hasta la próxima. No olviden. No olviden. No olviden.